¿Qué es la drogas en la República Dominicana? ¿Qué es la drogas en la República Dominicana? ¿Qué es la drogas en la República Dominicana? Director ejecutivo de Casa Abierta, una de las instituciones que trabaja en materia de políticas, de lucha contra las drogas, prevención y de tratamiento de las personas que caen en la adicción pero que necesitan apoyo para salir de ella. Y precisamente le damos la bienvenida a Juan Radamés de la Rosa y queremos que nos diga, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué está pasando en la República Dominicana en los últimos tiempos en materia de consumo de drogas? ¿Quiénes consumen drogas? ¿En qué lugares están? ¿Cuál es el costo de las drogas? ¿Cuáles son los tipos de drogas más preferidos? Bueno, muchas gracias por esta conversación que siempre son agradables cuando se trata de amigos, ¿no? Fausto, mira, el tema del consumo de drogas no solamente se invisibiliza como un aspecto del fenómeno, sino como el aspecto fundamental y más importante del fenómeno. Las drogas son un fenómeno social de la humanidad, ¿no? De la República Dominicana, de la humanidad. Son el cambio radical que se dio con la sociedad moderna porque el consumo de sustancias psicoactivas ha existido en toda la historia de la humanidad. Pero existía de manera más en términos de religiosidad, en términos culturales, de grupos culturales, por allí. Es la conversión de la sustancia en una mercancía lo que la convierte en un fenómeno masivo a nivel mundial. Entonces, el consumo es lo más importante porque el consumo es que genera la demanda y genera la demanda de sustancias. No es al revés, no es que hay droga y la gente consume droga porque hay droga. Es que es el consumo lo que genera la demanda y genera obviamente el negocio de la droga. El fenómeno de las drogas, entonces, lo fundamental es el tema del consumo. Y ese es el tema que está ausente en las políticas públicas de la República Dominicana y ausente en muchas de las políticas públicas de América Latina. En Europa, Estados Unidos, empieza a haberse cambio. En algunos países de América Latina también, pero hablamos de Uruguay exclusivamente. Pero en el mundo en general se ha enfocado el tema a partir del tráfico de drogas y es básicamente una, yo diría que es una especie de teatro porque el tráfico de drogas acaba siendo un negocio ilegal que se funde con lo legal cuando se da el proceso de lavado del dinero, que es un hecho mundialmente reconocido que más del 90% de los recursos que la droga genera van al gran negocio del capital internacional. Entonces, ese es el problema central. Pero la interdicción es un fenómeno que la representa aquí la Dirección Nacional de Control de Drogas. Es decir, militares, policías, armas, buques de guerra, compra de aviones, los tucanos. Bueno, todo eso es para interdicción. Es decir, que la República Dominicana no sea utilizada como puente de droga hacia otros mercados. ¿Y qué está pasando con el consumo interno? ¿Qué se está haciendo para evitar que los jóvenes caigan en la adicción? ¿Cuáles son las drogas más preferidas aquí? ¿Hay alguien que esté haciendo estudios sobre consumo de droga? Bueno, son muchas preguntas que requieren de respuestas muy largas, así como voy a tratar de ser bien precisos. Lo primero es que la política de interdicción o de control de drogas en el país no funciona y no puede funcionar, porque hay una gran corrupción que abarca a todos los sectores que trabajan en el tema del control. Todo el mundo sabe ya en el país que la idea de que las drogas son ilegales es solamente en lo formal. En la práctica las drogas se venden en las comunidades previo acuerdo con las autoridades para que los puntos de droga existan. Eso ya ha sido incluso estudiado. Nosotros hicimos un estudio con Tajira Vargas hace unos años sobre ese tema. O sea, ya sabemos que los puntos de droga no son asuntos ilegales, son pseudo-legales porque reciben, pagan un peaje para poder funcionar. Pero lo primero es que el control de droga no va a funcionar nunca porque está corrompido. Y por otro lado, un país como el nuestro, de pobre institucionalidad, de escasos recursos en sentido general, no puede tener un control estricto sobre lo que va a entrar al país o va a salir. O sea, nosotros podemos estar detectando el 1 o el 2% de la droga que pasa o entra al país. Entonces, eso es básicamente un anuncio público de que hicimos tal cargamento, pero no es efectivo ni puede ser. Perdón, ¿me estás diciendo que solamente detectamos y apresamos a las personas el 1% de la droga que pasa por República Dominicana? Yo digo un número, pero en Estados Unidos se dice que apenas el 5% de lo que ellos detectan. En el caso nuestro, hace muchos años alguien dijo que era un 1%. Podemos andar por el 1 o por el 0.5%. O sea, no es verdad que somos efectivos ni podemos ser con esta política que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque es como decir, tengo un problema, la solución es esta, pero yo ensayo esta, practico esta. La solución es equivocada. Entonces, no podemos ser efectivos. Lo único que genera el tráfico de drogas y la lucha contra la droga es corrupción. Corrupción, violencia. No genera éxito. No es posible y se ha demostrado que no se puede tener éxito con la política que está centrada en la parte represiva, en la parte de control. Eso es lo primero. Lo segundo, el tema del consumo. El consumo no hay datos. El país no tiene datos. No hemos hecho estudios. No se ha podido nunca hacer un estudio significativo que nos diga cómo es el consumo, qué se consume. Sabemos que, como en toda parte, lo que más se consume es la marihuana. Una sustancia que hace tiempo se ha planteado que ya no debía ser ilegal, que fue un error ilegalizarla, ¿no? Sí. La marihuana. Después viene el consumo de cocaína, que en el caso de las comunidades marginales, consumen una cocaína mezclada tanto que apenas tiene un 5%, posiblemente, de principio activo. Ya en sectores de clase media y clase alta subirá un poco, quizá 20, 25%. Pero hablamos de una sustancia adulterada de tal manera que el daño que le produce al ser humano que la consume es mucho mayor que el que le produce a un joven de clase alta o clase media a consumir cocaína, porque tiene de todo. Los cortes que tiene son, bueno, Roberto Sabiano hizo una descripción de cómo son los cortes que se hacen a un kilo de cocaína y cuánto dinero se saca de ella mezclándola con otra sustancia y cómo se prueba en la calle. Así es. Es decir, hay unos fenómenos verdaderamente impresionantes. Vamos a hacer, Juan Radamés, una interrupción en este momento, nuestro primer segmento, para que pasemos al segundo segmento y hablar a ver cómo es que está el consumo de droga en el territorio dominicano, por sectores, clases sociales, barrios. ¿Cómo es que eso se está dando? Porque sabemos que tú sabes lo que está ocurriendo y necesitamos que nos oriente sobre eso. En un momento retornamos. Juan Radamés de la Rosa, ¿cuál es la droga que más se consume en República Dominicana? En el mundo, la droga que más se consume es una droga que no se considera droga, que es el alcohol. Es decir, a mí me gusta decir esto siempre en primer lugar. O sea, cuando hablamos de drogas parece que estamos hablando de un concepto de legal o ilegal. Y las drogas son sustancias psicoactivas, de las cuales el alcohol es la más consumida por toda la humanidad, la que se consume con mayor libertad, porque los controles son mínimos, sobre todo en sociedades como la nuestra, y es la droga que más daño le hace a la humanidad. Bien. Por su consumo. Pero mi pregunta va dirigida fundamentalmente a la que son drogas ilegales. Claro, lo sé. Por eso quise primero decir esto, para que la gente que nos ve, que nos escucha, sepa que no es correcto hacer una diferencia entre drogas legales y drogas ilegales en términos de consumo. Eso ya en términos de control y cosas de insalga. Ahora, la droga que más se consume en todo el mundo es la marihuana. La marihuana. El cannabis. El cannabis. La marihuana en diferentes modalidades, ¿no? Es la que más se consume también en el país. En República Dominicana. En República Dominicana los datos de interdicción muestran eso. Ya. ¿De dónde viene esa droga? ¿De dónde viene la marihuana que se consume en República Dominicana? Generalmente las sustancias que vienen de República Dominicana vienen del sur, van al sur, vienen de Colombia, vienen de Bolivia, de esa zona donde es la zona donde más se produce, ¿no? Pero esas sustancias no solamente llegan para ir al norte, también llegan porque la droga es un negocio, ¿no? No digamos que... Siempre decían, somos un puente. Nunca hemos sido solo un puente. Siempre decimos... Lo que pasa es que el consumo... Somos un mercado. Claro, el consumo ha ido creciendo. Hace muchos años que la Antropología Social probó, demostró, que la sociedad es en crisis, aumenta el consumo de alcohol, aumenta el consumo de sustancias, porque la gente busca una manera de escaparse, busca una manera de... Entonces, el consumo en República Dominicana ha ido creciendo como consecuencia de políticas de drogas equivocadas, absolutamente equivocadas, ¿no? Política de juventud inexistente, una educación inadecuada que expulsa a los jóvenes a tempranar en la edad de la escuela, una situación de desempleo tremenda. O sea, los factores sociales, que son determinantes sociales en este caso, están ahí. Entonces, las drogas crecen, el consumo de sustancias, de todas las sustancias crecen en función de la situación de las personas. ¿Y cómo está el consumo de cocaína, o el consumo de crack, o el consumo de éxtasis? El éxtasis es más difícil de detectar, porque el consumo se da en sectores de clase media alta, en discotecas, donde ahí no hay persecución, no hay datos sobre eso. Ahora, el consumo de cocaína, el consumo de crack, se está dando en las comunidades de manera normal, como se consume marihuana, solo que hay que pagar un poco más. Ahora, hay un dato que no mencionas, y es el consumo de heroína. Heroína. El país ya tiene un consumo serio de heroína. En un estudio reciente del año 2013, que se hizo con la CICAD y el Consejo de Droga, se encontró que hay más de 2 mil, dicen que es un número muy subvaluado, 2 mil usuarios de heroína. Heroína. Heroína, usuario crónico, de gente que está viviendo en la calle, gente que se está muriendo en la calle, y no hay ninguna respuesta. No hay política de reducción de daño, no hay política de atención. Entonces, ha crecido el consumo de droga de tal manera que ya, incluso la heroína, es un problema en República Dominicana. Yo recuerdo un estudio realizado por Frank Cáceres, cuando trabajaba en Profamilia, en el Instituto de Estudio de Población y Desarrollo, que la heroína donde más se estaba consumiendo en República Dominicana era en la zona del Cibao, y tenía Santiago como centro del consumo de heroína. Y el consumo de crack estaba fundamentalmente centrado en las cárceles. Sí, pero... Un estudio especializado... No sé de qué año ese estudio. Ese estudio debe ser como del año 2007, 2008. Ya, porque el crack se está consumiendo y la cocaína se está consumiendo en las comunidades, como digo, con principio activo muy limitado, 5, 4%, pero se está consumiendo crack, cocaína e insisto en el tema de la heroína. Y la condición social no interviene en esto para el tema de determinar qué tipo de droga se consume. Por ejemplo, los jóvenes de un barrio, por poner un lugar, Capotillo, versus los jóvenes de un centro de la ciudad urbano, como en Sánchez-Bellavista, ¿consumen el mismo tipo de droga o tienen diferenciación también en el...? El tipo de droga en cuanto al tipo de sustancia no cambia. Lo más consumido es marihuana en todos los sectores. Ahora, cuando hablamos de... Y la marihuana en el sentido también de que el consumo de la hojita de marihuana es consumir hierba. El consumo del tallo, de la raíz, que tiene otro principio activo, es diferente. O sea, posiblemente en sectores de clase media, clase alta, lo que van a consumir es una marihuana de mucha mayor calidad que la que se consume en una comunidad marginal. Lo mismo pasa con la heroína, con la cocaína, perdón. La cocaína que se consume, mencioné en un barrio, Gualey, Capotillo, Sibón Bolívar, es una cocaína prácticamente inexistente, con un 5% de propiedad o 4%. La cocaína que se consume en sectores más altos, pues tendrá una mayor calidad y obviamente, aunque las dos hacen daño, le hace más daño la que tiene menos principio activo al joven o a la persona que la consume que la otra, porque esta tiene mezclado con todo, cortado con todo. Y en el caso del uso de las drogas, hay sociedades que se creen, por ejemplo, entre usuarios que se conocen y deciden, bueno, nos vamos a juntar este día, tal día, a tal hora, en tal lugar, para juntarnos y disfrutar un rato. Eso no se da. No, el consumo de droga es algo tan subterráneo en la sociedad dominicana, que hay muchas cosas que ya ocurren en el mundo hace muchísimo tiempo, que aquí creemos que no ocurren. Hace unos años yo tuve un encuentro en España, en Ciudad Real, de asociaciones de padres de familia de usuarios de droga. O sea, ya se han asociado los padres de familia para proteger a sus hijos, para apoyar a sus hijos. Como usuarios de drogas que son. Como usuarios de drogas que son. O sea, padres de familia que no lo botan de la casa, sino que dicen, mi hijo tiene un problema. Es decir, manejar la crisis que genera una adicción a las drogas desde un punto de vista distinto, de enviarlo a un centro de recuperación. Lo envían a un centro de recuperación posiblemente porque hace falta una intervención profesional, pero la familia está ahí y se asocian para generar. Y en República Dominicana hay asociaciones de personas que son usuarias de drogas que tienen una vida activa y defienden su derecho. Porque otra cosa que hay que decir también es que pensamos en droga y pensamos en adicción. Y no es así. Solamente 10 personas de cada 100 que consumen drogas llegan a tener un consumo problemático de sustancia. Hay mucha gente que consuma drogas. El 10% nada más es que llega a extremos. A extremos. La otra parte se queda en consumo recreativo. La mayoría se queda en consumo recreativo. Y de los que tienen consumo problemático son muy pocos los que llegan a cometer actos delictivos. Consumo problemático está en las personas que ya dependen de ellas. ¿Por qué se dice tan frecuentemente que la alta delincuencia que existe, el robo oportunista, los asaltos, incluso hasta asesinatos, están vinculados con el consumo de drogas? Porque todo tiene que ver con la guerra contra la droga. Necesitamos tener como chivo expiatorio a la droga en primer lugar para nosotros poder continuar una política errada, equivocada. Y además, pues es muy fácil decir, era un consumidor de drogas, mira lo que hizo. No, la mayoría de los consumidores de drogas no son problemas para la sociedad, son problemas para ellos, para su familia, los que tienen consumo problemático. Y la inmensa mayoría no llega a tener consumo problemático. Ya, sustentan su propio consumo. Así es. Vamos a hacer la segunda pausa y cuando retornemos, pasamos a la parte final de esta conversación con Juan Ramé de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta, sobre el consumo de drogas en República Dominicana. ¿Qué hace el Estado Dominicano o el Consejo Nacional de Droga o cualquier otra instancia que exista para ayudar a las personas que consumen drogas y que necesitan apoyo para paliar su situación o salir del consumo de drogas? Bueno, fíjate Fausto, el país en los años 80, como todos los países de América Latina, respondió al llamado de la política de guerra contra la droga y crearon organismos. Hasta el 84 teníamos el Departamento Narcótico de la Policía Nacional como herramienta de trabajo. En el 84 se crea la ley, se promulga la ley, en el 88 se promulga la ley 50-88 y se crean dos organismos, el Consejo de Droga y la Dirección Nacional de Control de Droga. Estos dos organismos tienen funciones muy parecidas en la ley, tienen las mismas atribuciones en la ley y ninguno de los dos tiene una estrategia definida. La DNCD obedece al plan norteamericano de guerra contra la droga, somos una especie de brazo armado para la zona de República Dominicana de la DEA, dependemos un poco de eso. El Consejo de Droga es un organismo que se creó y que no tiene realmente, en la ley no tiene muchas funciones, en la práctica no tiene claro cuál es su definición y cuál es su política de intervención. No tienen, el Estado no tiene ningún centro de tratamiento, aquí no hay una sola cama para una persona que llega. En un hospital público usted llega con una sobredosis y los médicos no saben qué hacer porque no han sido entrenados para ello. Ya en muchas sociedades tenemos centros de tratamiento oficiales del Estado, tenemos centros de atención en crisis en los hospitales públicos, tenemos entrenamiento del personal médico para atender a esta persona. Aquí no existe nada de eso. O sea, un Consejo de Droga como el nuestro hace actividades en las esquinas con los jóvenes, dan algunas charlas sobre el tema de la droga, pero eso no es una política de droga, eso no puede resolver un problema o enfrentar un problema con capacidad de éxito. Nosotros tenemos más de 60 años de atraso en materia de droga en el país. ¿Por qué el Consejo de Droga no recibe presupuesto para ello y no avanza en su mirada del problema? O sea, ¿por qué tenemos? Usted puede tener una gran relación con el actual presidente del Consejo de Droga, pero es un señor que uno respeta mucho y quiere mucho, pero él no tiene la formación, la experiencia, la vinculación con el tema que hace falta para manejar este fenómeno. ¿Qué le queda al país frente al tema del consumo de droga si esto está tan desvertebrado como tú lo planteas, Juan Radamés? Bueno, fíjate. ¿Hacia dónde vamos? El año próximo, en este año, en el mes de abril, la Naciones Unidas ha convocado una sesión especial para definir estrategias sobre droga en el mundo. Nosotros tenemos la esperanza de que a partir de que Naciones Unidas diga, señores, esto no funciona, esto hay que cambiarlo, tenemos que cambiar, como ya se está diciendo en todo el mundo, a políticas de droga más humanas, más inclusivas, que tomen en cuenta al ser humano, no a la sustancia. Mientras tengamos mirando a la sustancia como el centro de la política, estamos equivocados. Naciones Unidas está convocando esto en abril, hay una sesión especial para trabajar el tema, en el país hemos estado trabajando para presentar un documento que nos permita tener una mirada diferente al fenómeno y tenemos la expectativa de que en el 2016 en el mundo va a cambiar la cosa y República Dominicana se verá forzada a cambiar, pensamos, tenemos esperanza de que va a ser así. Una cosa es la estrategia que se ha seguido en algunos países de liberalizar el uso de la marihuana porque aquellos ejemplos o aquellos modelos en los que ha habido más flexibilidad ha habido más control. Y otra cosa es el reconocimiento del fracaso de la interdicción a nivel internacional como un fenómeno para quitarle la parte de negocio relevante, importante que tiene la cocaína, por ejemplo, fundamentalmente la droga. Es decir, son como dos versiones que se han estado manejando. Ustedes, ¿qué tipo de sugerencias podrían plantearle a la sociedad dominicana y al Estado sobre qué hacer para reducir el impacto del consumo de droga? Lo primero que tenemos que demitificar esto de que las drogas son monstruos, las drogas son sustancias. Acercarse al fenómeno sin miedo, acercarse con la experiencia, con el conocimiento, con la ciencia, no va a permitir ser más efectivo. Por ejemplo, en el año 1974, cuando se fundó Casaveta hace casi 42 años, Uruguay despenalizó el consumo de drogas. Es decir, en Uruguay no se persigue al usuario, pero ya eso lo está haciendo muchos países. En Colombia se despenalizó el consumo de sustancias. Nosotros seguimos persiguiendo a los usuarios, metiéndolos presos, cobrándoles dinero para no meterlos presos, cuando no son delincuentes, son personas usuarias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la mirada del fenómeno y despenalizar, descriminalizar el consumo. Porque lo que estamos es dándole arma a la corrupción. Y estamos siendo injustos con personas que no han cometido ningún delito. Y los estamos metiendo en prisión a los que procesamos y le estamos cobrando peaje a los que no procesamos. Lo primero es eso, es que la ley sea más humana, que la ley sea más inclusiva. Y además que el Estado dominicano se comprometa a acompañar a las personas que ya tienen problemas con el consumo para atenderlo. Y sobre todo, lo más importante, que tengamos una política adecuada de prevención, que pasa por una política cultural amplia, por una política de juventud, por una educación diferente. Por ahí pasa la prevención, no por no las drogas, sino por políticas sociales, humanas, inclusivas. Eso es lo que va a hacer que el fenómeno descienda en el país. Así es. Bueno, ya han escuchado, Juan Radamés de la Rosa tiene una visión muy diferente de lo que hemos conocido y de cómo ha operado el Estado dominicano persiguiendo y satanizando las drogas. Porque en realidad ha sido inculcada la idea de que es una especie de monstruo que te devora. Con esta concepción y además con esta Asamblea de Naciones Unidas en abril, que va a reunir a un grupo de personas para discutir este tema, ojalá que haya una visión y que República Dominicana se abra a conocer experiencias que pueden ser exitosas para que protejamos a los consumidores de drogas. Y también para que la interdicción que debe seguir tenga éxito también. Porque el problema de la interdicción es que normalmente conquista a los interdictores. Las drogas los conquistan. Los casos del DICAM, por ejemplo, que conocimos aquí, muchos directores operativos de la Dirección Nacional de Control de Droga han tenido que ser extraditados. Y todas las confesiones que ellos hacen es que colaboran con los narcotraficantes. Muchas gracias a Juan Radamés de la Rosa, Director Ejecutivo de Casa Abierta, por esta conversación y gracias a ustedes por la compañía.